Rocky 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 Mami, tienes que dame esa chapaleta, porque no ando en queso, ando en cegueta, me gustan las molletas, y más como tú, que estás completa, no importa que yo gaste pa' peletar. Eres demasiada la, si a mí me tienes taqui, y si yo te manco, te voy a hacer tu raqui-raqui. Cuando yo te dé, no me grites ñaqui-ñaki, que tú estás clara, que esta noche tú estás raqui-sh jaqui. Racking, 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 te pongo en post cuando nunca es, Racking, 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 te pongo en post cuando nunca es. Compre reservativo, papi, eso nunca el pelo, si me mango un Chapeo Heavy, por ti yo lo pelo, yo no me ronco, dime dónde freno, y los pedales que tú quieres, dímelo can y brégate eso, muchos ratones y el tuyo, el queso en el baño y el cuarto, donde quiera Yo te entrego eso, ven dame algo que estoy pa' eso Vamos a Racky Racky, pero conmigo que me voy en celo Racky, 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 Racky Que te pongan cosi, que te rompa es Racky, 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 Racky Que te pongan cosi, que te rompa es Que fue la molleta, Leo RD, Psycho Cario Y lo RD Music, Racky, Racky Ya tu me conoces, Diablo el Chico Cario El de Barata Fiesta, Leo RD Produciendo Galita Musical Studio La Mega TV, Martínez Promotion Estarly, el de Equina Digital Sosobrita Music CT, el de los Peliculeos Rap Dominicano, ya no hay que decir Vana